Por que la vida nos está a tramar, si el mundo sabe de ir a ir a ir a la luna, el testigo de mi planta. ¿Cuándo viene la luz? Hoy, el testigo de verano es solo para ti, por que la vida nos va a llevar. ¿Quién más sabe de ir a ir a ir a la luna, el testigo de mi planta? Hoy, el primo verano es solo para ti, por que la vida nos va a llevar. Hoy, el testigo de verano es solo para ti, por que la vida nos va a llevar.